Los Ángeles Échale sabor Y nuevamente con sentimiento y el sabor De Cristian Espinosa Vámonos a Belén señores Y dice Lo nuevo De mi cardán Sonido Y nuevamente con sentimiento y el sabor De Cristian Échale sabor Esto es lo nuevo para ustedes hoy Y dice Amor a Dios Esto es la música corta venas hoy No se puede La música romántica Esa noche para ustedes Para que lo gocen y lo bailen En esa bonita Confirmación Familia Palacios Familia Palapa Esa noche venga para ver Palacios Y Tomasa Palapa Hoy nos acompaña Y los padrinos Para Roberto Melchor Y Celia Moreno Hoy nos acompaña Vamos a hablar Vamos a hablar Y que suene Hasta lo bailas Lo nuevo Vamos a hablar No sufras más ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esa noche para Cristian Espinosa Esa noche DJ Heavy Hasta los Naila Los Jampos Y se te alumbra Y dice Y vuelve Suave Como un ave Que retorna Su linda Esa noche cumplir La gente desde Teopatlán, Puebla Verás que todo Toda la familia Espebe ya presente Esa noche venga para Reina Hoy nos acompaña Con esa paz Que siempre, siempre Tú me das ¿Qué dices? Que tú me das Que sabor Toda la familia García Familia Estrada La familia Barrera Hoy Sonido Prispo Esa noche venga para mi chamaca Tenés La famosísima Litsi Vamos a ver Que suenas a Guerrero Y dice No sufras Adictivamente poderoso The New York The New York Y si me dices Que tu amor me espera Tendré la luz Es que mi sendero Alumbrará Y volveré Y volveré Y volveré Que tú me das Que tú me das Y que suene Perro Que quedaré Un éxito más Que tú me das Que tú me das Y este es el sabor del sonido Prispo hoy ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y si me dices Que tu amor me esperará Tendré la luz Tendré la luz Esto es la música Esto es la música La música La música Corta penas hoy Que siempre Que siempre Tú me das Que tú me das Y para ti Meli González Con sentimiento Adictivamente poderoso The New York The New York